de nuevo con ustedes en su programa miradas de fe estamos tratando el tema no se puede servir a dios y al dinero a la vez padre ahí tenemos la buenas aventuras o aventuranzas donde el señor nos dice a nosotros que los pobres vuestro pobre de eso será el reino de los cielos padre claro que sí fíjate Belín que la pobreza no es que sea lo que dios desea para el hombre verdad dios no quiere que seamos pobres de hecho hace un momento estábamos hablando de esta expresión que salieron de los labios de Jesús hay de ustedes los ricos esto tampoco significa que la riqueza en sí es malo sea algo malo verdad y pecaminoso sino que es más bien lo que contábamos bueno lo que hablábamos la semana pasada es lo que está dentro de tu corazón cuando la riqueza llega a las manos de una persona de mal corazón entonces hará mal uso de esa riqueza cuando la riqueza llega a las manos de un hombre de buen corazón entonces hará buen uso de la riqueza o sea que no es que la riqueza en sí sea mala y la pobreza sea buena sino que la riqueza está para ser distribuida equitativamente si a ti te preguntara Evelyn cuánto yo debería dar en qué medida yo debería dar porque a veces es una pregunta que también muchos se hacen padre si alguien me pide de eso que andan por ahí en la calle cuánto yo debería darle debería como hacemos ordinariamente meterme la mano en los bolsillos y sacar la moneda más pequeña y darse la o debería darle el billete más grande que tengo en los bolsillos en aquí en qué medida a la hora que yo doy pues lo estoy haciendo correcto o incorrectamente la respuesta nos la da el mismo jesucristo la encontramos en la misma biblia verdad la palabra de dios nos dice que debemos dar conforme a nuestro corazón o sea el señor no te dice cuánto tú tienes que dar sino da conforme a tu corazón si tu corazón es mezquino mezquinamente tú vas a dar si tu corazón es generoso pues con generosidad tú vas sin importar si ese dinero es por la causa que lo piden porque muchas veces necesito para para pan pero necesito para leche y yo se lo veo a diario eso entonces yo digo si tú te decides dar la ofrenda hazla de corazón y no importa para que lo aguanto ya tú cumpliste claro que sí indecutiblemente entonces es importantísimo tener esto en cuenta que la riqueza cuando tú sabes hacer uso de ella compartiendo con los demás lo mucho o lo poco que tienes entonces esto es fuente de bendición la riqueza cuando llega a las manos de personas buenas que tienen esta conciencia y que saben hacer el bien pues es una bendición porque la riqueza te permite hacer muchas cosas buenas por los demás hay personas que dicen si yo fuera rico cuántas cosas buenas haría por los demás o sea que en un corazón así que está dispuesto a desprenderse de lo que tiene pues la riqueza es algo muy bueno sin embargo Jesús llama bienaventurados a los pobres porque justamente la riqueza cuando no se le da buen uso más que una bendición es una bendición es una desgracia y es mejor ser pobre y ganarse el cielo que ser rico e irse al infierno entonces por eso la pobreza es una bendición para aquellos que saben vivirla y asumir la verdad es porque no es que todos los pobres seamos dichosos verdad a veces hay muchos pobres que vivimos la pobreza muy engreídamente con mucha soberbia con mucha rabia quizás somos pobres económicamente hablando claro pero ricos y millonarios en soberbia exactamente en soberbia en en ingratitud verdad porque a veces somos muy mal agradecidos entonces este tipo de pobreza no es de la que habla el señor no son dichosos los pobres que así son que así actúan que así piensan o que así reaccionan sino que es otro tipo de pobreza de la que habla el señor cuando en las bienaventuranzas llama bienaventurados a los pobres de hecho al les llama pobre de espíritu eso sea porque de ellos es el reino de los cielos los pobres espirituales que se saben humildes sencillos y que viven agarrados siempre de la de la de la providencia y no afanados por el dinero por el dios dinero verdad del que muchos vamos enamorados perseguidos ilusionados pensando que allí está la felicidad o la salvación inclusive entonces importantísimo que en que dice el señor también su palabra que el premia al que se entrega al que da de corazón el premia al al dador alegre y sobre todo padre dar dar desde el corazón como usted dice y sobre todo hacerlo en silencio claro de hecho el dar debe hacerse siempre con amor y desde el amor porque hoy en día está muy de moda en el mundo de los ricos lo que se llama la filantropía que son obras sociales verdad que realizan muchos ricos en el mundo pero que es una obra donde no está fundamentado el amor donde lo que está en la publicidad se dona un millón y todo el mundo lo sabe verdad ya recibieron su paga exactamente entonces el dar al que estamos llamados es un dar en silencio como lo bien como bien lo dice la palabra que no sepa tu mano derecha lo que la izquierda hace exactamente lo que está dando tu mano izquierda entonces este tipo de amor del desprendimiento al que estamos llamados como cristianos como verdadero cristianos el dar no como los políticos que buscan la cámara que buscan la prensa y dan por intercambio padre claro exactamente por eso vemos muchas veces en el cambio de gobierno voy a voy a votar por una persona x se ponen en el gana logra ser presidente y ya luego comienzan las quejas que de eso lo estamos viendo a diario claro que sí claro entonces importantísimo recordar que el destino universal de los bienes implica el que lo que dios o que todo lo que dios ha creado es para el disfrute de todos yo no puedo pretender ser el único que disfrute de las cosas creadas por dios al igual que tú evelyn no puede pretender disfrutar tú sola de lo que dios ha creado sino que siempre lo que tú tienes debe ser para ti y para compartirlo con los demás o sea que las cosas no son para un grupito no son para unos cuantos sino que las cosas dios las ha creado para el disfrute para el deleite de todos los seres así es padre también queremos saber también que el señor nos dice en este también este tema que amarás dando y compartiendo decir yo te doy yo digo por ejemplo padre hay que dar hay que dar por gracia lo que por gracia recibe y yo a veces le digo a las muchachas de la comunidad a mis hijas de ellos señores si la gente supiera mientras menos mezquino tú eres más bendiciones el señor permite que llegue a tu vida y no hacerlo por eso porque van a llegar yo voy a dar para que porque voy a recibir no hacerlo y de prenderte y darle la gracia al señor que permite que eso llegue a ti porque hay muchas necesidades padre claro que hay necesidades necesidades y yo siempre he dicho cuando a ti te sobra un par de zapatos camisa o cualquier cosa que tú tengas de más en tu casa puede tener la seguridad que eso le hace falta a otros padre claro que sí indiscutiblemente porque he visto cosas tiradas cosas que son que le hace falta a otra persona y prefieres mejor echarlo al zafacón que desprenderse le das a quien realmente lo necesita claro de hecho el pecado de la acumulación de los bienes consiste precisamente en eso en que tú te guardas para ti algo que no estás utilizando o necesitando en ese momento y que otro sin embargo lo está necesitando y utilizando entonces este es el gran pecado que tiene la acumulación de los bienes que tú te guardas lo que otro en ese momento está necesitando claro claro y recordar verdad que el trabajo que es de algún modo el instrumento que dios nos ha dejado para adquirir los bienes además de ser un valor en sí verdad el trabajo tiene su valor pues todos tenemos el deber y el derecho de acceder a él en ninguna persona debe estar privada de un trabajo digno que le permita alcanzar un buen sueldo con el que pueda sustentarse él y aquellos que dependen de él no y que de hecho el señor lo dijo el que no trabaje exactamente que no coma así mismo pero lamentablemente verdad vemos como en la sociedad muchos se aprovechan de los trabajadores muchos maltratan a los trabajadores con sueldos pésimos con sueldos injustos entonces todo el mundo tiene derecho a trabajar a trabajar no a pasar trabajo porque lamentablemente lo que muchos hacen es pasar trabajo y Dios ha querido que el hombre trabaje no para que coja lucha como decimos verdad popularmente aquí sino para que pueda vivir con la dignidad que se merece y eso es muy importante también tomarlo en cuenta o sea que el trabajo es el medio el trabajo dignifica padre claro no importa el tipo de trabajo siempre lo está haciendo con un fin y todo el que trabaja trabaja porque tiene necesidad de suplir esas que tiene también a su compromiso bueno de esta manera padre vamos a volver a una pausa comercial en breve retornamos ya finalizando el programa con este tema que está tan interesante sobre servir a Dios o al dinero retornamos y y y y y De nuevo estamos con ustedes en su programa Miradas de Fe. Ahora estamos ya concluyendo el último bloque de este tema tan interesante. No se puede servir a Dios y al dinero, Padre. Padre, en esta oportunidad queremos que ustedes en sus hogares, como nosotros también aquí, vamos a ver, Padre, los derechos que tenemos, el derecho a la asociación, a los trabajadores, el derecho que tenemos también, señores, porque como trabajadores también tenemos derecho a protestar de manera pacífica lo que conocemos como el derecho a la huelga. Pero antes queremos saber el derecho a la asociación como trabajadores que somos. Claro que sí, Evelyn. Decíamos antes de irnos a la pausa que Dios ha querido dejar el trabajo como un valor, un valor al que accedemos y por medio del cual podemos adquirir los bienes materiales que nos posibilitan tener una vida digna, tener una casa, tener, darle educación a los hijos, vivir dignamente, tener un seguro de salud, tener ciertos ahorros en el banco, que nos dan también cierta estabilidad emocional. Alguna cooperativa que esté funcionando en la empresa. Claro, entonces como trabajadores no solo tenemos derecho al trabajo, sino que ya dentro del trabajo pues hay otros derechos que se desprenden del mismo trabajo, como es este que tú acabas de mencionar, el derecho a la asociación. O sea, todos los trabajadores, imagínate de una empresa, pues tienen derecho a asociarse con el fin de buscar o de luchar por mejorías dentro de su trabajo, ya sea sueldos dignos si no se tienen, ya sea la seguridad social si no se le está dando, ya sea la promoción dentro del mismo trabajo si se entiende que no se le está dando, el horario de servicio, si se entiende que se está abusando. Y también hay algunas asociaciones también que tienen que ver con la ayuda de los planes funerarios, porque esa es la realidad que vive mucho padre, que al momento de fallecer alguien estoy fuera, pero si yo estoy asociada, pues tú puedes ya darle la sepultura dignamente a ese ser querido tuyo. Claro que sí, entonces en este sentido todo trabajador tiene derecho a agruparse, asociarse con otros trabajadores como él, con el fin de buscar, de suscitar mejores condiciones para todos, no para un grupito, sino para todos. Pero en este orden también el trabajador tiene derecho a participar o a tomar decisiones en el ámbito económico. Por ejemplo, yo no sé si tú te has preguntado, Evelyn, ¿quién determina los sueldos de los trabajadores? Por ejemplo, ¿quién es el que ha determinado que un profesional de la salud devenga el sueldo que está devengando actualmente? ¿Quién es el que determina que un bombero gane lo que gane? ¿Quién es el que determina que un policía tenga el sueldo que tenga? O sea, todo trabajador... Que hay una institución, un ministerio que lo represente. Exactamente, que regula estas partes. Entonces, todo trabajador tiene derecho o a participar en estas instituciones regulatorias o tiene derecho a ser representado. De tal modo que no sea el empleador el que determine el sueldo que le va a dar a sus empleados, él solo, sino que esto se haga en consenso con ya sea la asociación, con una cooperativa, con un sindicato, que se determine, bueno, pues yo estoy dispuesto a pagarle a ustedes 10 mil pesos, pero tú como empleado dices, no, un momento, que yo estoy trabajando demasiado para que tú me pagues solo 10 mil pesos. Entonces, yo entiendo que tú deberías pagarme un poquito más. Entonces, que haya un consenso. Entonces, todo trabajador tiene derecho o a participar en estas asociaciones o instituciones que toman estas decisiones económicas o a tener alguien que le represente, que resguarde este derecho que él tiene a ostentar un sueldo digno. Entonces, en este orden, la asociación a la que tienen el derecho de los trabajadores no solo se limita, ¿verdad?, para crear un gremio, para crear planes funerarios, para exigir aumentos salariales, sino también para tomar decisiones económicas. Realmente son los que ayudan a los empleados y a los mismos empleadores también. Y eso aquí se tiene que ajustar, porque precisamente en estos tiempos se está hablando que hay que hacer un reajuste del sueldo salarial, porque sabemos por la alza que está viviendo el país en cuanto a la canasta familiar. Padre, realmente sí. Yo entiendo que todos estos temas que estamos tratando, del día a día de lo que estamos viviendo, pero también hay que tomar en cuenta que si no hay temor de Dios, Padre, si tengo riqueza y yo no tengo el corazón que necesito tener, nada de esto, ninguna protesta, nada de eso a mí me va a motivar. Pero gracias al Señor, los derechos, que gracias al Señor todavía nuestro país tiene esa libertad, que tenemos la oportunidad de estar asociados para que esos derechos y esos bienes que los regula al trabajador puedan ser escuchados. Porque da mucha pena, Padre. Hay sueldo que da pena realmente que sí. Y empresas que pudieran, porque son empresas de muchos años y empresas que deben ganar mucho, mucho dinero mensual. Y sin embargo, los empleados no tienen el sueldo que merecen. Claro, que en definitiva, como bien tú lo señalabas, si esto no trasciende, por más derechos que hayan o que existan, siempre habrá una injusticia. Por eso, hemos de dar un paso a convertirnos en una verdadera comunidad de hermanos y de hermanas, que así lo sintamos, que así lo vivamos, una comunidad de corazones y una comunidad de bienes. De hecho, no sé, Evelyn, si tú recuerdas el testimonio que nos dan los hechos de los apóstoles, de la primera comunidad cristiana, donde se narra que todo lo ponían en común, que alguien tenía un terreno y lo vendía para poner ese dinero en común. Que alguien pasaba necesidad, pues había alguien que estaba ahí para ayudarle. Entonces, ese es el modelo económico al que estamos llamados a implementar. O sea, un modelo económico donde no existan unos pocos que se enriquecen de manera desmedida, mientras la gran mayoría sobrevive con una miseria. Estamos llamados a ser una comunidad donde el dueño de la empresa, pues sea capaz de hacer una justa distribución de los beneficios que obtiene, no solo con sus empleados, sino también con la comunidad donde tiene su empresa, con la provincia donde tiene su empresa, con el país donde tiene su empresa. O sea que no sé conforme con decir, yo tengo tantos millones en el banco que no lo voy a gastar ni con 100 vidas, y que ese dinero, ¿verdad?, pues pueda hacer tantas obras buenas como se puede hacer cuando se tienen bienes de manera desproporcionada, como hay muchos que... Pero muchos prefieren tenerlo y decir y dar a conocer, tengo tantos millones guardados y quedarse ahí. Claro, es indiscutible. Por eso mismo, porque no tienen ese amor, no tienen ese amor, no tienen esa entrega, y por eso es que tenemos que tomar mucho en cuenta. O yo sirvo a Dios, o yo sirvo el dinero, ¿a cuál de los dos? Y que siendo rico tú puedes servir a Dios y darle buen uso a esa riqueza, porque no es malo tener. Lo que está mal y lo que el Señor no ve bien es el uso que tú le das a la riqueza, que aún tú teniendo, viendo necesidades, y te cruza de brazos. Claro que sí, Evelin. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como dice San Juan de la Cruz, uno de los grandes santos de la iglesia, al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. El juicio, en definitiva, que Dios nos hará, será en qué medida yo fui capaz de amar a mi hermano, en qué medida yo fui capaz de amar a mi prójimo. Entonces, este amor es el que debe llevarnos a una generosidad que no se reserva para sí los bienes creados por amor para todos, sino que es capaz de dar sin medida a cada uno conforme a sus necesidades. Así es. Entonces, por eso es que debemos esforzarnos por no acumular más de lo necesario. Y por eso es que debemos esforzarnos por dar siempre que podamos. De hecho... Dar, dar hasta que nos duele, Padre. Claro. De hecho, dice uno de los grandes santos de la iglesia, el que más tiene no es el que más ha acumulado, sino el que más ha dado. O sea, rico no es el que más tiene, sino el que más comparte con los demás. Porque no solamente es rico en bienes, sino que es rico también en amigos, en amistades, en buenas intenciones. Porque a qué persona... Obviamente, siempre hay sus excepciones. Sí. Pero qué persona a la que tú ayudas en una necesidad, pues no te va a recordar con alegría y con gusto. Eso le iba a decir. Y no te va a tirar una bendición. Como a veces siempre decimos, que Dios te bendiga cuando tú le haces un bien a alguien. Y no solamente el Dios te bendiga, sino que ese Dios te bendiga va para ti y toda tu familia. Exactamente. Y para prosperar tus empresas también. Claro que sí. Entonces, tener esto presente, que el dar, el compartir con los demás, pues es un acto de salvación. O sea, al final de nuestros días, nuestra salvación dependerá mucho de la medida en la que hayamos compartido lo poco, vuelvo a repetir, lo poco o mucho que tenemos con los demás. Si tienes poco, pues da poco. Si tienes mucho, da mucho. Pero da conforme a lo que tengas. Conforme a lo que tengas, conforme a tu corazón y en silencio, sobre todo, padre. Así mismo. Entregarnos en silencio. Bueno, hemos llegado al final de este espacio, padre, en el día de hoy. De verdad que sí, que este tema, yo sé que muchos de ustedes han dicho, pero es verdad. Entonces, déjame ver, vamos a limpiar los clósetes. Es mi recomendación. A ti, mamá, papá, tío, hermana, quien esté ahora frente a tu televisor, te recomiendo, vete a tu clóset por ponerte un ejemplo y ve a ver qué tienes, que tiene más de tres meses, que no lo usa y que está en buenas condiciones. Y eso, despréndete, regálalo, vete a la iglesia, vete a las instituciones. Hay muchas instituciones en nuestro país que están esperando ese par de zapatos que te queda de más en tu clóset. De esta manera, llegamos al final de tu espacio, Miradas de Fe. Jackie, recuerda, en oración, pronto ya estará con nosotros. Bendiciones. Te esperamos por acá. A ustedes también, gracias por estar con nosotros, como cada día, esperando en Dios poder entrar a sus hogares en la próxima semana. Estuvo con ustedes Evelyn Bernal. Padre, ¿y usted qué puede decir para cerrar el espacio? Pues, pedirle al Señor que nos siga bendiciendo a todos y que nos ayude a poner en práctica estos temas que estamos compartiendo. La próxima semana, con el favor de Dios y de la Santísima Virgen, vamos a tratar el tema número 41, que lleva como título Caminar en la Verdad. Así que esperamos poder contar como cada semana con su compañía. Bendiciones y hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.